Buenas tardes amigos, les saluda Xiomara Guevara y como les estaba platicando acerca de esta tormenta de nieve que ha entrado a nuestra región viajando todo hacia el sur y vea esto, lo más peligroso incluso se ve más o menos aquí por el condado del Paso donde se está presentando entre nieve, agua nieve y el frío más fuerte en esas zonas, pero la buena noticia es que esto se retira para esta noche dejando muy poca acumulación, menos de una pulgada, aunque algo como esto tendríamos para el sábado y lo más fuerte. La próxima semana ya le estaré explicando en las gráficas más adelante, debido a esta tormenta que se avecina para la próxima semana ya el servicio de meteorología ha emitido alerta de tormenta invernal, esto más para las áreas, las zonas del noroeste de nuestra región, lugares como el condado Ruth Garfield Eagle estarían recibiendo hasta un pie de nieve y algo de vientos ráfagas de 15 a 25 millas por hora, más esto que se estaría presentando la próxima semana. La temperatura actual en Denver 29 grados, que gran diferencia en comparación ayer, en Aspen 11 más hacia el sur, pueblo 28 grados y lo que se estaría presentando incluso una masa de aire frío nos estaría acompañando junto con este sistema de baja presión que esto nos traerá más frío a nuestra área. La mínima para esta noche, Colorado Spring 13, Alamosa continúa grados bajo cero en 10 y hacia mañana soleado for calling 45, Denver 50, hacia Colorado Spring 55 y en las próximas 48 horas es, vea esto, llega una vez más la nieve y el frío, así es que prepárense muy bien, abríguese, proteja niños y ancianos. Les tengo más detalles a la 10.